Niña de la cara bonita Niña de la cara bonita Cómo te quiero, cómo te adoro Niña de la cara bonita Cómo te quiero, cómo te adoro Niña de la cara bonita Y tu precioso andar Me tiene fascinado Y tu precioso andar Me tiene fascinado Cómo te quiero, cómo te adoro Niña de la cara bonita Como te quiero, como te adoro, niña de la cara bonita Niña de los ojos tan negros, niña de los ojos tan negros Yo quisiera ser la calma que sostiene tu silencio Y quisiera ser el tiempo pa' quedarme en tu recuerdo Niña de la cara bonita, niña de la cara bonita Y tu precioso Antártar me tiene fascinado Y tu precioso Antártar me tiene fascinado Como quisiera yo ser el dueño de esa rosa que llevas en tu pelo Como quisiera yo ser el dueño de esa rosa que llevas en tu pelo Niña de la cara bonita, niña de la cara bonita ¡Sigue la cumbia! Y tu precioso Antártar me tiene fascinado Y tu precioso Antártar me tiene fascinado Como te quiero, como te adoro, niña de la cara bonita Como te quiero, como te adoro, niña de la cara bonita Niña de los ojos tan negros Niña de la cara bonita Niña de los ojos tan negros Niña de la cara bonita Niña de los ojos tan negros Niña de la cara bonita Niña de los ojos tan negros Niña de la cara bonita Niña de los ojos tan negros Gracias.